It's Mariah, bitch Siempre terminas cuando lo hago lento Ya me leí hasta el final del cuento Y que es lo que te deje bien contento Baby, tengo to' la noche, papi Vamos, apúrate, nos vamos de espada Hurry up, que ya llegó el taxi I know that you wanna try me I'm a lady, yo pago el taxi Taxi